Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y te dejamos un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Cuidado, cuidado con ese abusado loco! ¡Escapa, coño, que te matan! ¡Jo, jo, 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 estoy que me salgo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un pro player, soy un crack! ¡Escápa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Escapa, escápame ahí! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz, déjame en paz, déjame vivir, déjame vivir, gusano malvado! ¡Pero qué haces, gusano malvado! ¡Pero qué haces, cogelo todo! ¡Cógelo todo y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor, escapa! ¡Aquí mato yo a un gusano! ¡Al fin, ya era hora, ya era hora, dominaré el mundo espacial, soy el mejor, vengo mundial! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano, que te voy a dar, te voy a dar, déjame! ¡Cuidado con los gusanos locos, cuidado, cuidado! ¡Ya la he liado, ya la he liado! ¡Y aquí sigo, gusanos, viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo, que os voy a ganar a todos! ¡Gusanos malvados, soy vuestra peor pesadilla, sufriréis mucho! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Soy el mejor, soy el mejor, jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor, soy el mejor, nadie me podrá parar! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales, el mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes, unos novatos! ¡Cuidado, cuidado con ese gusano loco! ¡Escapa, coño, que te matan! ¡Jo, jo, 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 estoy que me salgo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un pro player, soy un crack! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado, escapa, escapa, malvado! ¡Escapa, escapa, malvado gusano malvado gusano malvado! ¡Aquí mando ya, gusano! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor, reto mundial! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame más, gusano! ¡Que te voy a dar, te voy a dar, bien! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya la he liado, ya la he liado! ¡Y aquí sigo, gusanos, viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo, que os voy a ganar a todos! ¡Gusanos malvados, soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Soy el mejor, soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor, soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado, cuidado con ese gusano loco! ¡Escapa, coño, que te matan! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un profrayer! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Escápa, escápame ahí! ¡Pero qué haces, gusano, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame vivir, déjame vivir, gusano malvado! ¡Pero qué haces, gusano malvado! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo y escapa de sus gusanos! ¡Escapa, por favor, escapa! ¡Aquí mando ya, gusano! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor reto mundial! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar, te voy a dar! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya la he liado, ya la he liado! ¡No! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial, no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a CatGemplate! ¡Suscríbete! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!